Con el fin de solicitar la intervención del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, para exigir esclarecimiento y justicia por la agresión cometida en contra de activistas registrados a la tarde del jueves 5 de septiembre en la alcaldía Xochimilco, integrantes de los pueblos originarios en la capital se manifestaron la mañana de este viernes en el primer cuadro de la capital del país. Los manifestantes provenientes de Milpal, Xochimilco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlahuac y Coyoacán se manifestaron en solidaridad para la liberación de Hortensia Telesforo, activista y vecina de San Gregorio Tlapurco. Y venimos en solidaridad con nuestros hermanos de Xochimilco, de San Gregorio Tlapurco, que el día de ayer fueron violentamente agredidos, muy, muy violentamente, y eso no se vale. El gobierno federal y local se ha jactado de que no ha habido represión contra ningún grupo. Sin embargo, el día de ayer ejecutaron acciones de violencia. Parece ser que todavía hay gente detenida, sin causa justificada. Los manifestantes afirman que sus compañeros, habiendo quitado a Xochimilco para solicitar un diálogo con el área jurídica de la demarcación, sin embargo, fueron agredidos, dejando al menos cinco detenidos, que horas después fueron liberados, pero señalaron que aún falta su compañera Hortensia, por la que piden su liberación. La liberación del compañero Hortensia y de los que estén detenidos, y la reparación del daño, pero también que se investigue a los golpeadores del día de ayer. Finalmente, reiteraron que piden respeto a sus derechos, y que seguirán en pie de lucha hasta que cese lo que consideran como discriminación. ¡Gracias!